Cuando tú estás cerca de mí Mi espíritu vuelve a vivir Espíritu, ven a este lugar Espíritu, ven a este lugar Quiero estar cerca de ti Llenando mi ser, toma el control Espíritu, ven a este lugar Solo por ti preparo en mí Hago un lugar para ti Hago un lugar para ti Espíritu, ven a este lugar Cuando tú estás cerca de mí Mi espíritu vuelve a vivir Espíritu, ven a este lugar Espíritu, ven a este lugar Quiero estar cerca de ti Llenando mi ser, llenando mi ser Toma el control Espíritu, ven a este lugar Solo por ti preparo en mí Hago un lugar para ti Hago un lugar para ti Espíritu, ven a este lugar Hago un lugar para ti Espíritu, ven a este lugar Toma todo mi ser Hago un lugar para ti Espíritu, ven a este lugar Toma todo mi ser Yo quiero más de ti Hago un lugar para ti Espíritu, ven a este lugar Espíritu, ven a este lugar Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Hago un lugar para ti Espíritu, ven a este lugar Toma todo mi ser Yo quiero más de ti Quiero estar cerca de ti Tomando mi ser Toma el control Espíritu, ven a este lugar Espíritu, ven a este lugar Solo por ti preparo en mí Hago un lugar para ti Hago un lugar para ti ¡Suscríbete! Gracias por ver el video